eso no depende de mí la verdad depende del otro no aquí no creo que no 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 va a la ala a la fábrica está de aquí al lado a industria inodora si ahí sí para empezar bien Había un Franco De puta madre, tío Hay que darse prisa, eh Que coño, pero si Que cofre aquí, hay una escuda Eh, que cofre Ah Hay 10 ventas, tío, para poder llevarme, pero no tengo voto Tengo un escudo para conseguirlo ¿Es grande? Si Echate los minis Coño, ¿ha roto todo esto? Yo, yo, yo Maní que uno por las paredes de arriba Que un perro En el albero me acuerdo del primer día que jugué con él me decía Tú a las casas entra por arriba Y después me dice No entres por arriba, entra por abajo Por arriba, hombre, si hay cofre, si Por arriba Depende Es que depende, si hay, si pees mucho tío, es mejor entrar por abajo Porque por abajo te vas a encontrar algún arma El cofre a lo mejor te sube una basura A ver, te sube un su fusil Abajo puede haber una escopeta O una M4, no se que Como en el cofre no te salga bueno, lo has cagado Juan Luis, ni d'eh Está en tus propias casas, eh Si, aquella ya la ha hecho Hay M4 de sobra o algo Eh, ¿tienes copeta pocha? Hay algo Eh, sí Duro que tenemos que hacer Ahí, ahí en medio Ah, hostia, tengo, tengo una ¿Hay otra pocha? ¿Hay otra pocha? Sí Ahí, donde está el alberón Dentro del... Voy, voy Tengo un cofre aquí Ah, vale, no, he encontrado la otra pocha Pero, ¿era verde o algo? No, normal ¿Alguien lleva juguitos? Hay una escopeta azul, ¿la queréis? No, ¿alguien lleva juguitos? No No No, sí, no, yo sí, yo sí, yo sí Escuditos, sí Pues cógelos ahí en el contenedor Llevo escudos para vosotros Para que os pongáis a full Toma Cuidado con industria inodora Que han caído aquí Toma, borba Borba, toma Pero, pero es grande Sí, claro Es que el sorbete no lo quiero dejar El sorbete viene bien, ¿no? ¿Dónde están los escudos, has dicho? Allí del woodward En el camión de detrás de esta nave ¿Aquí? En el camión de siempre Donde hay un... En el camión de normal Vale Vale Eh, en serio, M4 o algo de eso hay Que no llevo de lejos, ¿eh? Yo tengo la... La mía Ver... Azul, si la queréis No, si solo hay una Yo voy con... Yo voy con mi ballesta Vamos a una canona A la nave de Juan Jueves Para ver... De dibujar No hay ninguna M4 Me extraña mucho, tío Vamos para adelante y ya está Vamos a la montaña de Miguel Con un poco de suerte Me han puesto los cofres Ah, ah, ah He picado su boca Eh... Vamos a túneles Estos todos Bueno, vamos a la montaña de Miguel Y estemos lo que hay allí Tío, es que como nos pillen de lejos Ya está Yo no llevo para atacar el VL1 Y los fracos, pero... Joder ¿Quieres ir la M4 o no? Pero tendrás que llevar tú algo Si aquí... Que llevo la ballesta Te estoy diciendo La ballesta no vale como... Como en M4, cabrón Te estoy diciendo como me decía Un subfusil No llevo un subfusil O sea, un subfusil no Un fusil Aquí han estado ¿Sí? Guau Aquí tenía una escopeta tocha verde ¿Pocha? Sí Voy En el bidoncito Y se habrán dejado algo seguro Aquí una pocha normal Y en M4 no, ¿no? No es normal Es que... Joder, macho Toma, túneles Vamos a joder Vamos a joder Me muera, tú y pierda ¿Dónde? No, no, no Oh, mira Toma, eh Ni me había visto Yo creo que ni me había visto Él a mí Ahí hay un escudito pequeñito Que pueda llevarlo Que lo lleve Eh... Vente te ha visto Porque nos estamos apuntando Yo, yo, lo cojo, lo cojo Bueno, es que te ha visto a ti Y no me ha visto a mí ¿Ha muerto Instan? Sí Sí, creo que sí Era un parguelita Que iba por ahí suelto A ver Vaya, vaya Vamos al árbol gigante Que ahí... Era un parguelita ¿Al dónde? Al árbol gigante Mira cómo juego Con mi ballesta Y ya está... Ahí está... se le ha comido la niebla el árbol bueno pero si están saliendo ahora de aquí están los dos cofres yo entro pero no lo veo donde la puta rama del árbol en serio qué haces pedro cosas más si barba cosas cartuchitos de escopeta se han dejado cosas no gran cosa cartuchitos de escopeta cartuchitos de escopeta pero habéis matado a alguien no he visto un tío pero le he disparado me ha pagado la rama del árbol la bala del franco vale yo llevo mi enfermedad en cofre aquí me dejo en cofre aquí hay una gallesta más escodizos más escodizos venga hay un m4 que aquí corre 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 como que qué pasa pero no te metes por ahí vámonos por la de por la izquierda que se cierran más tarde es que ahora ya no se vamos recto no no es que por pisos picados es que es morir no pero no lo cruzamos le viene le viene vamos por al lado si pero van a salir por ahí pasamos justo por al lado no me echaría más para la izquierda para donde está la cancha esa del fútbol o sea no 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 ya está ya está es la lenta acá bueno no no es la lenta pero pero por eso si te das pa te das más por la izquierda creo que hay gente en la casa de enfrente de pedro que tiene estáis por medio del monte no? para no pasar por pisos picados si 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 aquí dentro? si creo que lo he visto como una luz pero no se si han sido imaginaciones mías no de hecho esto es el lucha mira un M4 incluso hay un cofre un cofre un cofre gratis un NASCAR es un cofre gratis quien lleva los estos pequeños? yo 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 poah tengo una M4 azul pero ahí abajo no voy ya me pilla quién quiere M4 azul yo llevo yo yo me quito la gris joder no hace más que no tengo más que mover Pero vente para acá, Pedro. El cancro, ¿eh? Sí, sigue. Hay gente aquí. No te vayas por ahí. ¿Dónde están? Disparando a los que están en la colina. Ahí sí. Venga, vente. Déjalo, vente. Corre. Está talando un árbol. ¡Buah! Qué francazo le acaban de meter. Continúan, continúan. Sí, sí. Están construyéndose enfrente. Sí, allí. Muerto. Lo he matado, ¿eh? Al de la colina. Con una flecha. Hay otro abajo. Las putas balas no dan. Hay más gente, ¿eh? Sí, sí, enfrente. Tengo aquí un botiquín y eso. ¿Qué me llevo? ¿Qué queréis mejor que me lleve? ¿El botiquín o 15 ventas? Ya es de botiquín. O lo que veas. Hay un franco también por aquí. Si no tenéis. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Están ahí, están ahí, ¿eh? Espera, espera, Pedro. ¿Dónde están? Allí, en N. Pero en las construcciones. Arriba, en la bontilla. Ah, vale. Sube, sube por el lado. Por el lado de la derecha, Pedro. Es que no me pido. Espera, vente, vente. Eso, eso. Vamos, Luis. Estaba mirando. Bueno, ya que ya había franco, no he puesto mirando desde la época. Pedro, cuando eso, espérate y les derribo que tengo la minigun. Venga, 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 están aquí. Espérate. No, no, sí. Espérate que tengo la minigun, Pedro. Míralo, ya ha disparado. Me ha visto, ¿eh? No, no, que me ha visto. La base, la base. Tiene la base. Ya, ya, sí, tío. Va a colar por el agujero. Acaba de tirarme, acaba de tirarme. Sí. Ahí hay un franco y venda. Que lo he cogido yo ahí. Mira, mira, mira. Mira por dónde va. Se está yendo por atrás. Por allá, por allá. Sí, está yendo. Está yendo. Y hay otro. Hostia, detrás, detrás, detrás. No jodas. Sí. Voy, voy, voy. Voy, voy. Vale. No. Falta uno, ¿eh? Luis. Estoy subiendo. Corre. Vamos, buena barba. Construye, construye. Sí, sí, pero espera, espera. No, no, no. La niña, mira. No, me jodas. Caíros, caíros. Caíros. Sí, sí, tírate. Tírate. Oye, me voy a tirar. Hay unas caras ahí doradas y todo. Ya. Ya, ¿qué hacemos? Quedan cuatro, ¿eh? Sí, lo voy a encontrar con el botiquín. No, no, no. Sí, coge cosas. Dame, dame un botiquín. Toma los escudos, Pedro. Llevo, llevo, no. Llevo un montón. Llevo un montón. No, vale. ¿Subimos a por eso o qué? Quedan dos personas nada más, ¿eh? ¿Qué podemos subir? Sí, que puedo. Yo subo. Bueno, me hay que fiarse de todas maneras. Dos personas, abajo, a veces. No me estarán, chaval. Si uno coja las packs. Hostia, esto quita 40, quita un huevo, ¿eh? Trip, venda, ¿eh? Ahí, botiquín. Ahí, 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 no te fueran. ¿Pero de dónde? Joder, bajar. Aquí, aquí abajo. Vale, ¿te hay botiquín o no? Sí, yo llevo dos. Mira, uno para ti y otro para mi estómago. Venga, vale, vale. Pero no, no estás lejos. No hay que nos revientar la cabeza. Mira, 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 ahí hay uno, ¿eh? Pero no tengo que estar antes de ir acercando. Vale, eh... Venga, vale, que vamos a hacerlo con cabeza. No jodáis. ¿Dónde están, Pedro? Dile las coordenadas. Ahí. Donde estoy disparando. No sé dónde estás disparando. No estoy disparando, toma ya. El 330, mira, si se está subiendo para allá. Mira, mira, mira cómo huye. Vamos, vamos a meternos al punto, Pedro. Vamos, 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 corre, corre, corre. Sí, estamos corriendo. El único que no está corriendo es tú. Venga, va. Esto está hecho ya, hombre. Va, ha cogido un airdrop. ¿Tenéis balas pequeñas? Eh, sí. Toma. No, 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 seguro. Voy para allá, voy para allá. Están todos. Están los dos ahí. Míralo, míralo, míralo. Los veo, los veo. Está subiendo, está subiendo a casa. ¿Dónde está? Toma, Miguel. Toma las balas. Ven, 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 ven. Uh, no dispararon a Miguel. Vamos a descubrir. ¿Dónde está? Vamos, Luis, corre. ¿Lo veis dónde está él o no? Luis, nos va a pillar la puta niebla. Toma. Toma. No, no, tira, tira, tira que no. Ve a uno. Se ha metido para la otra casa. Echa un punto hacia la otra casa, hacia la roja. ¡Hostia! Me ha tirado a mi, me ha tirado a mi. Está arriba, ha empezado, ha empezado. Me ha terminado de matar. Me ha empezado. Hijo de puta. Le he reventado, le he reventado, barba, le he reventado. Vale. He ido a 66, 66, no sé qué más. Estoy... Me... He puesto trampas, eh. No tiene que estar arriba, no? Porque está ahí. Se ha metido dentro de la casa. Dentro de la casa estoy yo. Ha cargado. Por ahí. A tu derecha, cara. Está construyendo a tu derecha. Ahora a tu izquierda. Ahora a tu izquierda. Detrás. Justo detrás. Justo detrás. Ahí, en el caos. Olva, ¿eres tú? Sí, sí. ¿De vida? No. Vendas nada más. Vendas, vendas, tío. Sí, sí. Si te tiras abajo, te las doy. Sí, bajo. ¿Pero dentro de la casa? El mille está dentro de la casa. Claro, métete dentro. Vale, vale. Métete. Olé. Vale. Uno menos, uno menos. Vale. Están en la construcción esa, ¿no? Era uno, era uno. No, no, no. Esto lo he reventado yo y era ahí. Ahí está. Cojo el lanzacohete. Vale, vale. Toma, vendas. Vendas, por favor. Hostia, no. Espérate que he soltado la SCAR. Cubre, cubre, cubre. Sí, sí, sí. Quédate cuidar por la derecha, acá. Hostia, construye. Cago en tu puta madre. Tengo, tengo... Tengo plataforma de salto, Pedro. Vale. Olé, se ha muerto solo. Se ha muerto solo. Se ha muerto solo. Vale, a cena con la piña. Qué buena. Nice. Liara. así, si. Gracias.